Una aldea donde el peligro acecha a diario. ¡Lady Margaret está aquí! Pero nuestros héroes ya han llegado. Menos gritos milagritos, Chibu Sarsato. Ahora verás, maldita bruja. ¿En serio? Están preparados para entrar en acción. ¿Y vosotros os hacéis llamar hombres? En un corto que demuestra que no hace falta tener muchas luces para ser un villano con clase. Pedro Marín como Duffy. ¿Me lo puedes repetir? Yolanda Gil como Chibu Sarsato. Y ahora te vas a enterar de quién soy yo. Susana Damas como Lady Margaret. Espero que estéis trabajando duro para nosotros. ¡La aristocracia! Carlos Villagrán como Kiko. Adán Latonda como Nicolás. Captura a cualquiera. Jóvenes, viejos, mujeres, a Kiko Rivera. Y presentando a Susana Damas como Lady Margaret... ¡Anime Movie! Este corto contiene principalmente chistes nuevos. No hace falta que consulte con su farmacéutico.